Hola Funkeros del Mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a Road Ramp Show, este canal donde estaremos hablando de Funkos del pasado, del presente y del futuro, y nada más presente que Funkon. Esto debe ser como la convicción virtual que Funko realizó en sustitución de la San Diego Comic Con de este año, de la 2021. Yo supongo que con relación a los Juegos Olímpicos que supuestamente se iban a realizar el año pasado, 2020, se realizaron este 2021, entonces ellos figuraron esta presentación, entonces empezamos sin más dilación. Enviaron una caja, hubo una lotería, un sorteo, para todos aquellos que estuvieran suscritos hasta determinada fecha, y se llegó por correo un aviso donde tú habías sido ganador de una caja, una caja, bueno no había sido ganador, había sido seleccionado para poder comprar esa caja, entonces se hicieron 20 mil, había cuatro modelos diferentes, entonces 5 mil de cada uno, entonces compras tu caja, y te la enviaron en dos partes, la primera parte es donde venían estos pequeñísimos figuras, el primero de todos, bueno que quiero presentar, es Torchy, es una especie de, la mascota de, de esta, de estos, como se dice, Fundays Games, Fundays, Fundays Games, ok, y estaban representados por cuatro equipos, no, que es Funko Force, Pop Rangers, Protopunks y Fnatic Free. Entonces, yo, solo gané una caja, pero, la gente empezó a venderlos, porque lo importante eran, otros productos que venían en la segunda parte de este paquete, ok, entonces, vamos a ver, el que yo pedí, que por cierto, quedó en, en último lugar, fue los Fnatic Fury, ok, Fnatic Fury, este tornado, está muy bien, me encanta, la caja venía con un pequeño sobre, como este, dentro de este, dentro de este sobre, venía, un pin, ok, y un pin, venía, una, que más venía, venía, una pañoleta, una, una ventana, ok, con Fnatic Games, y entonces, eh, este, este no era mío, ya abrí uno que no era mío, por cierto, sorry bro, este era prestado y lo abrí, ah, y venía, una, unos como estos, ok, unos Bam Bams, no, Bam Bams, right, entonces, tú lo que haces es, es inflar, es como una especie de globo, entonces, les voy a pasar un tip, lo que tienen que hacer, es, este, ponerle un popote, una pajilla, porque si lo intentan así, no se puede, entonces, lo que hacen es, y lo sacan, y ya, entonces, esta, la gracia de estas cosas, es que, este, son para hacer ruido, no, no, USA, no, no sé cómo van a gritar los de Funko, pero bueno, entonces, estas otras dos cositas, venían dentro de este sobre, venía, también, la pañoleta, el pin, esto y lo otro, entonces, luego, ah, otra de las figuras que vienen, dentro de los cuatro equipos, era, o bueno, antes, 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 miren, venía un podio, un podio, este, el cual, tú puedes poner, eh, disfruta, enjoy your official pop, podium, and rank your favorite Funko Pops every Tuesday, Funko Pal Freddy, disfruta de tus, eh, Pops oficiales, del podio oficial, y ponen, eh, ponen ranking a tus Funkos favoritos cada martes, no sé a qué se refiere, probablemente, van a hacer alguno de, algún, algo de competencia, o que mandes tus fotografías, o algo así, entonces, aquí está, tu podio, tu podio, y bueno, les voy a presentar, en orden, de cómo quedaron, es, de, dentro de las, ah, dentro de la competencia que hicieron, en primer lugar, quedó, los, pop rangers, pop rangers, pop rangers, pop rangers, no, ok, pop rangers, quedó, en primer lugar, de esa competencia, ustedes pueden ver el video, en, en YouTube, en, en la, página oficial, de, es un video, como de 48 minutos, y se desarrolla, y saben, que es unos videos, eh, medio, cutres, bastante mal hecho, me sorprende, para la cantidad de dinero, que tiene esta compañía, y hagan una cosa tan espantosa, pero bueno, este es el único, es una de esas pegas, esos palos, que les puedo dar, porque, no sé, eh, habiendo tanta gente, con tanta imaginación, alrededor de todo esto, y hacerlo de esa forma, como que da pena, ¿no? Bueno, en segundo lugar, quedaron los Proto Punks, los Proto Punks, ok, mucha gente, como era Proto, se dijo, oh, yo me voy por los Proto's, ok, eh, si te, si viste los videos, te das cuenta de que, eh, dieron Proto's, pero como si fueran caramelos, entonces, los Proto's tienen, un costo, más o menos, entre 300, 400 dólares, 150, 200 dólares, los más baratos, y hay, prototipos, muchísimo más caros, ¿no? Entonces, este, refiriéndose a eso, los Proto Punks, bueno, en tercer lugar, quedaron los Funko Force, ok, con este caballero, y, su escudo, eh, aquí le falta la espada, saca una espada, en los videos, pero, no, aquí no le pusieron, esa espada, no sé, para, pero, por ejemplo, si no quieres sacar armas, pero a este tío le pones pistolas, no entiendo, ah, ok, y a este una cadena, pero, ok, son como esas dobles cosas, y bueno, para rematar, para rematar esta serie de Funkos, que vinieron, en estas cajas, de, eh, Fundy Games, eh, vino, una figura, de, Marioti, Brian Marioti, ok, a Brian Marioti, ya lo habíamos visto antes, este es tu segundo Funko, lo habíamos visto en esta caja de Making Fun, ok, esta caja salió hace, algún tiempecito, que fecha tiene, 2020, salió el año pasado, más o menos, hace como un año, entonces, a ver, espero no dar el charlaso, entonces, esto fue, este fue de como, eh, Funko, es muy buen video, se lo recomiendo, como es que se hizo, ah, por cierto, en los videos, eh, de esta, de este evento de Funko, eh, fue muy relacionado con la tienda de Hollywood, esta está muy relacionada con la tienda de la Headquarters, aquí en Everett, pero, el video que está en YouTube, es, con relación a como se diseñó, y como se hizo la tienda de Hollywood, se lo recomiendo, un video bastante bueno, este, y ya, aquí, esta es la primer, creo, supongo, que es la primer figura de Mike Becker, que es el, el, el fundador, de, este, Funko, precisamente, por ahí del, 98, a lo mejor sus ideas venían desde más antes, pero, por ahí del 98, es cuando funda, Funko, eh, y empieza a hacer los, ah, Walkie Wallers, y un montón de figuras, pero, y después, bueno, vino a, digamos que le pasó el cargo a Brian Mariotti, que se convirtió en el CEO, pero recientemente ha dejado de ser el, 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 el Chairman Officer Executive, something like that, es, ahora solamente se va a dedicar a la cuestión más, eh, creativa del, de la compañía, supongo que, la administración no ha de haber sido su fuerte, y lo que hizo fue contratar a una persona más profesional, para que se dedicara a ese tipo de cosas, y él, simplemente, seguir disfrutando de su compañía, y de toda la felicidad que le pueda, y bueno, esto es más o menos, lo que venía en esta caja, cada uno de estos, este, no todos son míos, algunos son prestados, este, pero, da la casualidad de que los puedes conseguir, la gente los está vendiendo, los puedes conseguir a muy buen precio, eh, no sé, puedes conseguirse entre 15, 20, hasta 40 dólares, este, la pareja de los Mariotti, de Mariotti y Becker, los encuentras hasta por 20, 25 dólares, o sea, la gente como que se está deshaciendo de ciertos productos que nos interesan, por qué, aquí viene lo bueno, la segunda parte de este paquete, es, es que eso es lo que más me causa nervios, porque sacaron una serie de Freddy, Freddy Funko, ya sabemos que Freddy Funko es la mascota oficial de Funko, entonces, sacaron una serie de Freddy's, que vinieron en un segundo paquete, en una segunda caja, esta segunda caja, ok, yo no la he abierto, usualmente, esta, esta, esta caja me generó cierta tensión, por qué, eh, hay cajas, que vienen con, con, con Freddy's, que, que la verdad no me gustan, solo muy, Freddy's muy puntuales, me agradan, ¿verdad? O sea, tengo una atracción de Freddy's, tengo como, 30, 40, no me acuerdo cuántos Freddy's tengo, no todos son tan valiosos como quisiera, hay Freddy's muy valiosos, hay Freddy's de 5 mil, 6 mil dólares, hay Freddy's que no valen ni 15 dólares, no, la balanza es de un lugar a otro, con los Freddy's, eh, me gustan, los colecciono, eh, pero, en esta caja vienen tres, ok, entonces, esto es lo que más me pone de nervios, esta, porque, puede ser, hay unos que, eh, han llegado, ahorita se están comercializando a precios loquísimos, hasta por, más de mil dólares, estamos hablando de Pubs que, que, en el primer día que están saliendo, o antes de que salieran ya los, el valor, ya era sumamente alto, y otros que se están vendiendo por nada, o sea, que la gente está como decepcionada de ello, ustedes pueden ver, más o menos, la tabla de todos, hay, hay, unos exclusivos de mil piezas, dos mil piezas, tres mil piezas, y así, entonces, uff, una caja, una caja dentro de otra caja, box of thumb, blue shoe box, ok, entonces, una caja de zapatos, azul, en otros tiempos, esta es una caja de zapatos, en otros tiempos, se dio una caja como, como tiki, no, como una figura tiki, y venían los Pubs en un cilindro, aunque venían tres, luego, otro año, se dieron como un, un, un casillero de escuela, un casillero, este, donde venían otros tres Pubs, no, entonces, van variando el diseño de la caja, entonces, este año, se hizo como una caja de zapatos, unas zapatillas deportivas, no, o sea, como, como los nike, o como cualquier otro, tienen, como cualquier otra zapatilla deportiva, entonces, he aquí la caja, completamente sellada, me da nervios abrirla, porque no me gusta decepcionar, precisamente por eso no compro casi nada, como, que no sea, es, este, Mr. Boxes, y cosas por el estilo, porque no, no, no me gusta, eh, tener control de lo que estoy adquiriendo, ok, entonces, velo aquí, vamos a ver, ok, me gustan los glow in the dark, me gustan los, ah, los flop, pero lo voy a ver, pero, ah, mira, vienen hasta con su papelito, ustedes ya lo están viendo, ok, vamos a ver el primero, el primero, el primero, el primero es, ay, que difícil es sacarlo, no voy a ver los otros, ok, el Freddy de las olimpiadas, ok, Freddy de las olimpiadas, vamos a ponerlos en categorías, cuáles son los que más, ok, alright, entonces, vamos a ver, cómo está, este, ustedes ya vieron los otros, entonces, no sé, este, vamos a ponerlo en, tercer lugar, ok, ok, este, es un, dos mil piezas, limitado a dos mil piezas, el Freddy de las olimpiadas, ok, dice, cuatro equipos, eh, fueron al estadio a participar en una legendaria evento, de este año, los Fonday Games, obviamente, la medida de oro, ya sabemos, que se le llevaron los Pop Rangers, ok, el Freddy de las olimpiadas, vamos con el segundo, ah, el bronce, medalla de bronce, tres mil piezas, eh, nada que ver, o sea, esto es basura, y vamos con el último, ah, medalla de plata, que decepción de caja, ok, ni al caso, ni al caso, bueno, pues, se acabó, se acabaron los nervios, una decepción absoluta, porque yo esperaba ganar, o esperaba que viniera, eh, los Glow in the Dark, no, eh, unos que estaban basados en Fortnite, ese era el que yo quería, o, eh, algunos de los especiales, no, el, no sé, Freddy, como, como el de Back to the Future, o también había, eh, otro que, el, eh, Hombre Lobo, o, eh, varios, pero, bueno, una decepción absoluta, con esta caja, espero que, a ustedes, los que hayan recibido esta caja, pues, les haya ido un poco mejor, y hayan recibido unos buenos Freddy's, por favor, no sé, eh, háganmelo saber en sus comentarios, todos saben que yo, yo conseguí este o aquel, y, ah, para, para que me dé más envidia, jajaja, pero, ok, bueno, bueno, pues, él es aquí, eh, más o menos, esta Fun Days, Fun Days, que se celebró para este año, y, muy decepcionado, porque no salieron los que yo quería, eh, estos, a pesar de que están siendo limitados, pues, no, 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 no van a ser de los más cotizados, ¿verdad?, entonces, pues, ya veremos, hay, hay uno también que salieron, hay, fíjate, salieron tres versiones para los, ah, para los Jolly Bees, eh, una metalizada, una no sé qué, y tres diferentes, o sea, hubo muchísimos, y a mí me salen estos, ok, bueno, ni modo, eh, tristemente, salí derrotado, igual, igual que el equipo que, que, cuarto lugar, tristeza, lagrimita, voy a poner lagrimitas, jajaja, y bueno, ok, bueno, pues, si es la primera vez que me ves, pues, por favor, dale like, suscríbete, y sígueme en Instagram, eh, ahí estaremos presentando algunas, pondré algunas de las fotografías de estos, de estas figuras, a ver qué tal, y, pues, me despido, pásenla muy bien. Qué porquería, cabrón, ni modo, así es la vida.